Voy a explicar cómo generar los Gerber en Altium. Para ello voy a hacer un pequeño proyecto. Lo voy a hacer de manera rápida y enseguida vuelvo para explicar lo de los Gerber. Gracias por ver el video. 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 Para ello tengo dos opciones. Básicamente sería File New Output Job File. Genero un fichero de salida. Y ahí puedo juntar tanto los Gerber como los Drill. Y la otra opción es File, Fabrication Output y Gerber y Drill, NC Drill Files. Empezamos por los Gerber. Yo suelo trabajar en Inches. Y concretamente lo suelo dejar aquí, la opción 2.5, que es la que más resolución tiene. Elegimos las capas. Elegimos las capas. Aunque ahí están para poder seleccionarlas. Aunque ahí están para poder seleccionarlas. El estándar es el RS 274x. Lo dejo seleccionarlas. Esto lo dejo como está. En principio no tengo para poder cambiarlo. Y le digo OK. Y ya me genera los Gerber. Ahí lo tenemos. Voy a salvarlo. Voy a dar un nombre. Lo voy a poner. Amplifier. Gerber Amplifier. Lo guardo. Y aquí tendría los Gerber. Puedo quitar todos. Y puedo ir viendo cada una de las capas. Por ejemplo esta. La top. La bottom. La capa de serigrafía, por ejemplo. O puedo ver todas a la vez. Estos son los Gerber. También tengo que generar los Drill Files. Los Drill Files. Que serían. File. File. Vamos a ver. Ah bueno claro. Estoy en la vista de Gerber. Voy a la. A la placa. Esto lo voy a salvar. File. File. Fabrication. Output. Nc. Drill. File. Y en principio lo dejo como está. En inches. Con la máxima resolución. Y con esto. Pues. Le doy a ok. Y ya tendría. Ya tendría. El. 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 Fichero de. De drills. ¿No? De agujeros. Lo guardo. Me dice que elija un cam. Y en principio. Vamos a ver. Lo voy a amar drill. Vale. Estos serían los Gerber. Y estos serían los. Los. Drill. Estos son los archivos que nos ha generado. Tenemos. El. Drill. File. Y el Gerber. Vale. Estos son carpetas que yo he creado. Vale. Para meter los archivos. Pero. El nos los pone aquí. En. Outputs. Vale. Aquí tenemos. Todas las capas. Y los. Ficheros de. De taladros. El. Drill. Report. File. Esta es la documentación. Tendríamos que. Tener. Que tendríamos que mandar al. Al. Fabricante. Para que nos haga la placa.